Bienvenidos a este canal Viviendo Saludable. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan saludable te sientes física, emocional y mentalmente? En este webinar vamos a hablar de elementos muy importantes para alcanzar el bienestar en nuestras vidas. Hablaremos sobre hábitos, estilos de vida, tipos de pensamiento y emociones. Todos estos elementos son muy importantes para que nosotros podamos adquirir nuevos hábitos, nuevos pensamientos, nuevas actitudes que nos permitan darle un equilibrio a nuestra vida. Los esperamos en este webinar para que aprendamos juntos y marquemos una diferencia. ¡Gracias!